3.25 Buenos días Buen día para todos Prestemos atención a esta lección porque esta lección es una piedra angular en las lecciones del curso según mi punto de vista, por supuesto Vamos para ahí Dice, todas las cosas que creo ver con los ojitos son reflejos de ideas Esta es la clave de la salvación Escuchemos Esta es la clave de la salvación, escuchemos bien Lo que veo con estos ojos es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero A partir de ahí A partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea Lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo Tremendo Estas imágenes se proyectan luego al exterior donde se contemplan se consideran reales y se defienden como algo propio de uno De deseos de mentes lo que vos decías recién emerge un mundo de mente y de juicios un mundo condenado De pensamientos de perdón en cambio surge un mundo apacible y misericordioso para para con el santo hijo de Dios cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su camino su jornada y donde él pueda ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios La oración dice así Padre tus verdaderas ideas reflejan la verdad mientras que las mías separadas de las tuyas tan solo dan lugar a sueños que contemple solo lo que las tuyas reflejan pues las tuyas y solo las tuyas son las únicas que establecen la verdad palabra de Dios amén te hablamos Señor lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero como dijo mi hermano te guste o no te guste gente si veamos domani si veamos domani